qué tal amigos en este vídeo tengo el placer de presentarles un proyecto que me parece no llegó a finalizarse se terminó allá por el año 2000 quedó en una beta la 0.2 estoy hablando de nada más y nada menos que de sf2 y mei es una street fighter 2 digamos que se utiliza los gráficos del juego para gameboy de la misma saga verdad pero con colores con muchas mejoras gráficas una velocidad excelente cada vez que impactas un golpe vibra la pantalla tiene los fondos aparte de ser con las personas animadas tienen un cierto efecto parallax bastante interesante lo puse en un forma con el recuadro de gameboy porque justamente está inspirado en ese juego y el formato del juego es en formato cuadrado no slide para llegar un poco más coqueto nada más pero la verdad que es un juegazo la persona el creador es base base mental no base mate ap les voy a dejar el link a su canal de youtube donde se pueden descargar el juego es para pc pero justamente lo puse con ese recuadro porque está basado e inspirado en el de gameboy y la verdad está muy bueno se puede jugar hasta el final les voy a dejar un gameplay cortito con riu donde se puede ver inclusive hasta el final del mismo tiene dos personajes nuevos a diferencia con el de gameboy no disponemos de los nueve luchadores sólo tenemos seis pero me lleve la sorpresa que los balrogue sagat y bison no son jugables pero si están presentes en el juego son jefes y tiene dos personajes nuevos una tailandesa link y panzer que es un tanque de guerra con maquillada de acero que la verdad que es una buena adquisición o agregado para el juego así bueno espero que lo puedan disfrutar que se lo descarguen que lo prueben es tremendo juego desde ya muchas gracias por ver el vídeo espero que les guste y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!